Estamos hablando en el marco de un proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en todo el país, cuestión que es un fenómeno histórico, y justamente a partir de este enorme logro que se ha conseguido con la pelea tan sostenida y tan dura por parte de los organismos de derechos humanos, de familiares, de víctimas, pero además que fue acompañada por un conjunto de distintos especialistas, instituciones y organizaciones que llevaron adelante gubernamentales y no gubernamentales que hicieron posible que estemos acá. La apuesta del libro es ir un paso más allá y poder pensar cuáles son los entramados que sostuvieron a la dictadura y en particular los entramados económicos que sostuvieron a la última dictadura militar. Este libro que me parece bien interesante porque efectivamente proviene desde el campo de la investigación, proviene, yo creo que sintetiza los aportes de un conjunto de especialistas, cada uno en su tema, provee además una mirada interdisciplinaria en estos 23 capítulos que van a encontrar, 23 es un número, y los 23 autores que forman parte del colectivo del libro. Hay economistas, historiadores, sociólogos, abogados, sindicalistas, bueno, un arco muy importante, politólogos, bueno, además especialistas, funcionarios estatales, funcionarios de organizaciones no gubernamentales, dentro del Estado representantes, funcionarios de distintos poderes del Estado. Creo que reflejan una enorme diversidad en la pregunta central del libro, que parte desde una mirada internacional, que me parece muy interesante, sitúa el caso argentino en un contexto mucho más amplio, y que además parte de capítulos que abordan la historia de las ideas y el papel de usinas del pensamiento y de referentes de política económica durante la última dictadura. Hay además una inclusión de problemáticas que tienen que ver con la evolución de los juicios en distintas instancias, tanto referido a casos como en términos de grandes procesos. Y hay además la inclusión preliminar de un montón de dimensiones tomadas desde el plano económico, que creo que son tremendamente novedosas. Por ejemplo, las relaciones económicas entre el gobierno militar y la iglesia, las vinculaciones de algunas asociaciones de abogados, la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente con el poder militar y el poder funcional de determinados abogados en este proceso. Las relaciones económicas entre Argentina e Italia y las múltiples dimensiones que se despliegan en torno a algunas organizaciones y sectores de poder. El papel de los medios en términos económicos respecto a la dictadura, y ahí aparece el caso papel-prensa muy emblemáticamente, pero además el papel de generación de... Bueno, la importancia de los medios a la hora de publicitar y presentar ante la sociedad lo que era el proceso de reorganización nacional y el efecto de legitimación muy fuerte que operaron durante la dictadura.